¡Hala! El vato ya está aquí. ¡Toma! ¡No! Te vamos a poner la lavaba. Ahí está. A ver. ¿Te quemas un mes o qué onda? Porque si no te quemas un mes, me voy a enojar. Me voy a enojar y te voy a matar. Muy buenas a todos, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, estamos de vuelta en el servidor de Kubecraft. Pero esta vez, así es. Volví a jugar la versión 1.12, 1.9, como lo quieran llamar. Yo sé que a muchos de ustedes no les gusta que dicen ¿Cómo esa versión está bien fea? ¿Quién sé qué tanto? Pues sí. O sea, puede que esté fea, pero para pasar el rato está bastante bien. De hecho, quiero que... Me gustaría que ustedes lo probaran, así como que de risas, porque puede parecer una tontería, pero realmente las personas que tienen aim, o sea que tienen buen... ¿Cómo dice? Buena puntería. Aquí tienen que ser unas bestias. Porque esta modalidad consiste en que pegas y lo esperas un momento. De hecho, se me hace raro que no se vea como que el tiempo. Porque antes siempre se pegaba y luego como se... Ahí en el crosshair se veía un tiempo, pero ahora no se ve. No sé por qué. ¿Qué demonios? Eso es una mala noticia. Mira, mira. ¡Pum! Este vato se ve que es bueno, pero no es nada bueno a comparar. Corte, 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 corte. ¡Muy buena de todos! Ah, no se crean, no. Me voy a poner esa partida nomás porque... porque fue mi primera partida, ¿sabes? No la voy a quitar. Y vamos a seguir jugando así. Sigo jugando con una cuenta alternativa que creo que la cagué. A ver, tiempo. Ah, no. No, no, no. No la cagué, no la cagué. Ya chequé bien todo el rollo. Ya todo está bien, todo perfecto. Pensé que no había tapado mi nombre, mi nick. Porque, pues, es una cuenta alternativa y no quiero que sepan cuál es mi nick real porque después me van a hacer focus y toda esa hueá. Así que, si la tengo tapada, no se preocupen. Todo está bien, todo está perfecto. Nomás que me distrae ese hecho de que no puedo ver cuánto tiempo tengo que esperar para... Creo que aquí no se puede hacer brillo, ¿sí? Creo que no, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para esa cosa? Oye, bueno, vamos a dejar a que haga el puente. Vamos a dejar a que haga el puente y luego ya después lo matamos, ¿va? Ok, ya hizo el puente y ya hizo... ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala! ¡Hala! ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo lo matamos? ¿Le hacemos la 13? Bueno, no. El vato ya se fue. Le iba a caer por detrás y le iba a dar un hit para que se muriera, pero no. ¡Hala, hala! Se puso agresivo, eh. Que se pone agresivo. ¡Toma! ¡Toma! ¡Uno! ¡No! ¡Uno! ¡Uno! ¡No! ¡Toma! 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 Ahí está, GG, compi. GG. Tienes que agarrarle como que el truquillo porque no es así como que pin ni lo tienes que esperar 50 años, ¿sabes? Es como que pin, pam. Pin, pam. O sea, si llegas a dar todos esos kits de una... ¡Hijo de esto, madre! Eres el rey de todo este servidor. Así te lo digo, ¿eh? Así te lo digo. Si eres bueno con el line, haces pum, pum, pum. Eres realmente un crack. Creo... Quiero configurar esa cosa de... 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 gráficos. O sea, ¿dónde se ve el... Aquí está. En la barra. ¿Así es? ¿Dónde? ¡Ey! ¡Ey! Creo que me han instafado. A ver, espérate. Gráficos. Eh... Cámara. No, espérate. Sí. No, espérate. Me va a matar. Me va a matar. A ver, ¿me dejas configurar mi cosa esta? Opciones. Gráficos. Indicador. No. En la mira. Ah, se me hace que es por el texture pack, ¿verdad? Creo que sí. Creo que es porque tengo el texture pack. Ala, ala. Pensé que este bloque era un puente del otro vato. ¿Veis configurar aquí lo de la mira? Creo... No, no. Custom. ¡Ah! No manches, aquí no está el custom crosshair. ¡Lol! ¡Lol, tío! ¡Lol! Bueno, vamos a ir a por este, men. Que el vato me estaba dispari, dispari. O sea, como que no se cansaba. Así que vamos a ir a por él. Ok. Tú no sé de dónde saliste. Pero eres el mejor del planeta. Por... Por irme... Me hicieron un sándwich bastante bonito. Bastante bonito. Bueno, el vato me va a venir por aquí. Así que vamos a irnos por aquí. Y que el vato le pegue por la espalda. Órale. Así se siente, caca. Así se siente que te vayan por la espalda. Órale. Te vas por allá. Bueno. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos, compis. Un saludo, ¿no? Mandan un saludo para su familia y toda la wea. Y aquí de mientras me como pastelito. A gusto. Espérate, ese no es un pastel. Ese... Joder. A ver. Aquí. Pastel. Órale. ¿Ya terminaron? ¿Todavía no? Ya, ¿verdad? Creo que ya. Ok. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Que te reviento la vida. Que tú quisiste matarme. Y eso no te lo voy a perdonar. Eso no te lo voy a perdonar. En la vida. Ok. El vato... Es que tengo que ponerle por aquí. Si latino soy el más crack. ¿Qué? ¡Toma! ¡Toma! ¿Cómo te vi eso? Bueno. 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 Creo que el vato también me la hizo. No hay que cantar victoria nunca. Porque te pueden hacer la 13-14 y te la lían como no tienes una idea. ¿Cuánto volumen tengo en este juego? ¿Dónde está el volumen? Ah, música. 30. Ok. Sí lo tengo bien. A ver, a ver, a ver, a ver. El otro vato me viene por allá. A ver. Tú. Tú. Sí, tú. Vente un poquito. Vente. Vente. Ahora quiero arreglar asuntos contigo. Porque con el otro ya se arreglaron. Y pues estoy bastante feliz con él. Órale. ¿Te vas para tu casa? GG, compi. GG. Y ahora vamos con el que falta. ¿Qué es el que está aquí adentro? Tengo pico. Dime que sí tengo pico, por favor. Gracias. Sí tengo pico. Y tengo esta cosa también. Ok. El vato está saliendo por arriba, eh. Hola. 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 Compi. No, quiero ponerte un bloque. Quiero ponerte un bloque. A ver. Quiero ponerte un bloque, compi. A ver. ¿Me dejas ponerte un bloque por aquí? No me deja. Ok. Ok. No me deja el crack. Vente. Vente, perro. Vente. GG, compañero. Está un hit. Vamos a ver qué hace. Se pone nervioso. Y ganamos. La primera partida. Ah, no. Esta es la segunda, ¿verdad? Oye. GG, compi. Yo sé que para ustedes pueden decir. Ah, cubo. Está bien aburrido que juegues ahí. Pero, o sea, realmente a mí me diviertes. O sea, a mí es como que, ah, otra modalidad. Otro tipo de juego. Otra modalidad. A mí me gusta. O sea, no es así como que, ah, siempre voy a jugar en la 1.8. Pues no. De hecho, la vez pasada que les traje esta modalidad. A muchos les gustó. Dijeron, cubo, sigue. ¿Por qué ponen cofres básicos? Ah, no. Ya pusieron cofres OP. Bueno, no sé. Creo que es porque no te regenera la vida. Para que no, para que se mueran más rápidos o cosas así. Pero bueno. Creo que, o sea, en el video anterior que subí esta modalidad. Dijeron, cubo, súbelo otra vez. Y se quedó pendiente. De hecho, hasta ahora es cuando lo estoy trayendo. Y sí, chicos. Ya sé que el Asha quita más que la espada. Pero tienes que esperar muchísimo más tiempo. Para que se regenere como que el cooldown. Esa cosa que tanto odia. Ok. Este vato no se muere. Te mueres. Digo, sería un detalle. Oye, si no te laggeas, sería un detalle mejor, ¿verdad? Si no te laggeas. Ok, este vato me iré por la espalda. Voy yo. Yo soy el que va al lago. Es el vato. Creo que es el vato, ¿verdad? Ok. Tú viniste a ser rapiña. Y te crees el más crack de todo el planeta, ¿verdad? Porque, ah, sí, lo voy a matar. Pero no, compre. Aquí te puedes esconder. O sea, muy fácilmente te puedes escapar de los demás. Y que no te maten. Es como que, ah, sí, yo me voy para acá. Ustedes peleen, sí. Eso es lo chillo, ¿sabes? Es como que, ah, ¿me están matando? Pues salgo corriendo. Voy a salir corriendo para que ya no me maten. Y ya está. O sea, sales corriendo, te escapas y ya está. A menos que seas muy tryhard y el vato te quiera perseguir por todos lados. Ese vato se ve que es nuevo. ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, compi! Me asustaste bastante intenso, ¿eh? Así que vamos a matarte, por favor. No lo maté. Bueno, vamos a matarla. No, no, no. Ay, caño, casi creí que me iban a matar. Ok, ok, ok. ¿Para dónde estás? ¿Para dónde estás? Ok, la va a matar. Ok, ok. El vato se va a encargar de esa chica de allá. Yo me voy a comer este pescadito. Ah, no, es un bacalao. Es un bacalao asado. ¡Hala! Este no es un bacalao asado. Ni en pedo, ¿sabes? Vente, 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 vente. Mira, el vato, este vato se ve que es bueno. ¡No! ¡No! Déjame comerme otro bacalao que no regenere la vida y tú me quieres matar. A ver, pa' allá, pa' allá. Ok. Déjame regenerar la vida. Que aquí se regenera en cort... ¿Me quieres dejar en paz? ¿Me quieres dejar en paz? ¿Un mes, por favor? ¿Con un mes? ¿Cinco días? Está bien. Ok. El vato dice que no. El vato dice que no. Ok. Voy a comer esto por aquí. Ok. El vato... ¡Hátalo, crack! ¡Hátalo, crack! Máquina fiera número uno, mastodonte. No sé qué más. ¡Hala! ¿Cuánta gente pensé que era el último? ¡Lol! ¡Lol, tío, lol! ¡Lol, tío, lol! A ver, vamos a tapar eso por ahí. Y quiero comerme una manzanita, por favor. Una man... ¡Hala, hala, hala! ¡Lol, lol, lol, lol! El vato viene... El vato viene con ganas, ¿sabes? Este vato no es de los que te dejan al... ¡Ay! 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 ¡Que me caigo! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tranquilidad! ¡Tranquilidad! ¡Por favor! ¡Por favor! Tú, otra vez, no te cansas de mí, ¿verdad? O sea, tú no te cansas de mí. ¿Me está disparando? No, ¿verdad? Ok. Yo voy a seguir corriendo hasta regenerar toda la vida. O sea, no pienso pelear con él porque aparte que tiene una espada muchísimo mejor a la mía. Que es de piedra con... Con encantamiento, pues no me gustaría, ¿sabes? Primeramente voy a regenerar un poquito de vida y así. Y luego ya nos peleamos, aunque seguramente me vaya a rectear. Porque ya me conocen que cubo muy pocas veces gana en enfrentamiento. Es que el vato... El vato no se cansa, o sea. Dime cuando me esté disparando flechas para tratar de hacerle ahí el zigzag. ¿50k? No, es que me está persiguiendo y no se cansa el men. No se cansa ni siquiera para dar un pasito, ¿sabes? Ni para dar el pasito perrón, ni para eso. Me he disparado. ¡No! ¡No tengo caña! ¡No tengo caña! Le quería dar con la caña. Yo creo que ya sé cómo matar a las personas. Sí o sí. O sea, persiguiéndolas y persiguiéndolas y persiguiéndolas. Así es como se logra. Así que nada. Esta va a ser la última partida. Ah, no. Llevo nueve minutos. Voy a... Oye, estas partidas se me están haciendo demasiado lentas para grabar. Ok, tiré los bloques. Soy especial. Soy muy especial. Sí, sí, es que así es Cubo. Cubo es el mejor del planeta entero, pero siempre se equivoca con eso. Aquí voy a usar... Creo que es mejor si utilizo el Asha. Voy a usar el Asha en esta ocasión para quitarles muchísima vida de golpe. Y... Porque con la espada de oro, pues, no les voy a quitar ni... Ni cinco corazones. Le voy a quitar un corazón y ya está. Ok, este vato se cree la... La hostia. Bueno, el vato... El vato... A ver, vamos a hacer esto para allá. Ponemos esto. Ok, ok. Que se viene. Que se viene el crack. ¡Toma! ¡Toma! GG, compi. GG. Nos vemos hasta la siguiente, crack. Buena técnica, pero no te salió. Frente al Dios Cubo. ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué me disparaste? ¿Me disparaste con bolitas de nieve? ¿O con un arco? Ok. Con bolitas de nieve. Ok. ¿Te haces para allá? ¿Te haces para allá o te hago para allá? Digo, porque si quieres que te haga para allá... Sin pedo, ¿sabes? Sin... Oye, el asha es la clave, ¿eh? Que pegar con el asha es realmente la clave. No creas que no. Madre mía. Madre mía. El Dios del asha. El... ¿Cómo se dice? El leñador. Me decían. El Dios de la leña. ¿Dónde están? ¿Cuánto falta? Falta una persona. Y por... Joder. ¿Me dejas subir o no me dejas subir? A ver. ¿Dónde estás? Ok. Ya te vi. Ya te vi, compañero. Ya te vi. Debería tener una espada de respaldo. Por en dado caso de que el vato... Tengo una espada de diamante. Creo que tiene una espada de diamante, ¿verdad? Hijo de su madre. Si tiene una espada de diamante. ¡Oh, oh! Tenemos problema, Willy. Tenemos problema. Ok. Vamos a usar el escudo. ¿Neta, cubo? ¿Neta vas a usar el escudo? ¡Hala, hala! El vato ya está aquí. ¡Toma! ¡No! Te vamos a ponerle a la baba. Ahí está. A ver. ¿Te quemas un mes o qué onda? Porque si no te quemas un mes, me voy a enojar. ¡Me voy a enojar! Y te voy a matar. Te voy a matar. Ok, ok. Que se muere. Y... ¡Chí! ¡Chí, compañero! ¡Chí! Oye, soy más bueno en esta versión que en la otra. ¡XD! Y para terminar este video, vamos a jugar en el mapa nuevo que metió el señor Cubecraft. Pero en la versión 1.12. Bueno, yo estoy en la 1.12. Yo sé que ya tiene soporte este servidor para la 1.13. Pero realmente no agrego nada más que el bacalao. O sea, el bacalao asado. Eso es lo único que agregaron para el servidor. Bueno, que yo vea, ¿sabes? No me acuerdo bien. Pero según yo, pues, no pusieron gran cosa. ¡Ala! WTF con la espada. Oye, esta espada no tiene mi texture pack. O sea, mi texture pack tiene otra espada. Oye, me han estafado. Me siento estafado. ¿Qué voy a hacer con esto? Oye, tenemos... Oye, tenemos muchas cosas, ¿eh? No, no. Esto es malo si vas a hacer fast, bish. Eso es muy malo si vas a hacer fast, bish. Tener un escudo y hacer fast como que es la muerte. Literal. Es la muerte en un pim pam. Mira, ese vato también sabe hacer fast. ¡Hola, crack! Uno. No, mira, este vato... Este vato sí controla, ¿eh? Este vato sí controla lo que viene siendo la vida y el universo entero. Ok. Me comí un pastel. Déjame dar la vuelta. Ok. Ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A la víbora, víbora. ¡De la mar! ¡De la mar! Si me toca otra vez este mapa voy a jugar. Si no, voy a despedir el video, ¿ok? Bueno. Y bueno, chicos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Si eres nuevo por acá, te invito a suscribirte. Y a que no se te olvide con la campanita activada que si no cuenta. Y bueno, chicos. Yo soy Q. Gracias por verme. Y nos vemos hasta el siguiente video. Si te gustaría que grabe más en esta modalidad, simplemente deja un comentario con cómo me gusta que jugaría más en esa modalidad. Está muy chido o así como para variar, para que no sea siempre lo mismo. Bueno, no me tienes que decir todo eso, ¿sabes? Pero con que me digas que quieres que te gustaría que me grabara más en esta modalidad y dejaras un pedazo de like, pues estaría bastante cool. Así que nada, chicos. Yo soy Q. Gracias por verme. Y nos vemos hasta el siguiente video. Un gran saludo. Y hasta luego. Bye. Bye.